Es una jornada común y corriente, un día cualquiera en cualquier estación El pecho tranquilo, el pulso sereno y aquel uniforme que es pura pasión De pronto se escucha el tono de alarma, la voz que nos llama y en el corazón Se agita la sangre, resuenan campanas y se abren las puertas para otra misión No importa mi nombre, no importa mi rostro, yo entrego mis manos, mi fe y mi sudor Al niño que sufre, al hombre que espera, un gesto de hermano Que apague el dolor Bombero yo soy Como nos guía desde la distancia, volamos robándole al viento su voz El ver lo que pasa, dejamos el miedo, mil vidas dependen de una decisión Entonces comienza la lucha sin tregua, que da nuestras vidas razón de seguir La lucha infinita, por ver la esperanza, que apaga las brasas y el porvenir No importa mi nombre, no importa mi rostro, yo entrego mis manos, mi fe y mi sudor Al niño que sufre, al hombre que espera, un gesto de hermano Que apague el dolor Bombero yo soy Si cada día se vuelve una historia y cada amistad se convierte en unión Como una familia de muchos colores, unimos las voces en una canción Por eso por siempre seré lo que soy Un simple bombero con una ilusión Servir a mi gente, servir a mi pueblo Borrar la tristeza Con actos de amor Bombero yo soy Con actos de amor Es una jornada común y corriente Un día cualquiera en cualquier estación El pecho tranquilo, el pulso sereno Y aquel uniforme que es pura pasión De pronto se escucha el tono de alarma La voz que nos llama, la voz que nos llama y en el corazón Que apague el dolor Bombero yo soy Bombero yo soy